Conozco a Edmundo de Luchanza hace muchísimos años. Es un abogado de mucho prestigio, le va muy bien, pero a él lo que le gusta es Chile, el servicio público. Y es una persona que sabe defender lo que hay que defender, pero al mismo tiempo sabe conversar con otra gente, sabe entender cuáles son sus puntos de vista y sabe llegar a acuerdo. Y eso es lo que necesita Chile, una construcción que nos permita avanzar a todos juntos para poder sacar a Chile adelante y ser una gran nación. Así que realmente, este 7 de mayo, no lo olvides. Edmundo de Luchanz, E24.